Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista, una entrevista que me apetece mucho. Estoy con María y Enrique, Enrique y María, Enrique Gil, María Lorenzo. Yo les conocí a ellos en una jornada sobre ELA que organizó la Escuela de Pacientes con la Asociación de Pacientes en Andalucía y estuvieron fantásticamente. Fue una conversación con mucha gente y estuvimos hablando. Y pensé por qué no volver a hablar con ellos un poco más en petit comité y un poco para que me cuenten un poquito cómo es la vivencia que tiene, desde cuándo la tiene la ELA, cómo es la vivencia con la ELA, cómo es cada día, un poco para que me cuenten. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Aquí parece que ya, como te he dicho antes, estamos entrando en una normalidad nueva y parece que estamos ya, ya zargo mucho con el cuidado a la calle y ya, entonces parece que ya estamos superando un poco este confinamiento y esta crisis que hemos tenido tan grande. ¿Cuántos años, cuánto tiempo hace que te diagnosticaron ELA? Bueno, pues en principio a mí me diagnosticaron primero enfermedad de motoneurona en 2001 y prácticamente desde entonces estoy tomando la misma medicación, el pibesol. Pero después, en 2009, se creó una unidad de ELA en el hospital mío de Huelva. En Ramón. En el farmacéutico. En Ramón Génez. Y a partir de ahí, pues uno de los neurólogos que me visitaba, en definitiva, le puso un poco el apellido a la enfermedad, ¿no? Sabemos todos que la ELA es una enfermedad de motoneurona, pero en ningún momento a mí me habían hablado de ELA hasta ese momento, en 2009, que este neurólogo me lo dijo. Así que, si es, diagnosticar la enfermedad desde el 2001 y con el nombre de ELA desde el 2009. ¿Y cómo se vive cuando te dicen tienes ELA? Pues el impacto es bastante importante, ¿no? Yo, por mi carácter, realmente, hombre, lo pasé mal porque pasaba de ser una persona activa a una persona totalmente dependiente porque yo en ocho o nueve meses dejé de mover los brazos y, claro, el mundo se me vino encima. Tampoco pasé yo estas crisis que dicen muchos pacientes de no aceptar el golpe, ¿no? El mío, como ha ido tan lento, también puede ser que me haya dado tiempo de ir asimilando algo mejor que otros pacientes. Pero con todo y con eso, aunque el proceso haya sido largo, ha sido muy largo. ¿Y cómo se vive, María, el día a día? Tú eres la cuidadora de Enrique, ¿no? ¿Cómo se vive el día a día? Hombre, el día a día es muy duro porque, claro, hay que tener independencia completamente a estar no puntualmente atendiéndolo a él, sino que estar las 24 horas pendiente de él. Porque, claro, empezó precisamente por las manos y por los brazos. Entonces, se hizo más dependiente porque él andaba, pero los brazos no tenían actividades ningunas. Entonces, ya desde el principio, pues, darle de comer, lavarlo, quitarle mosquitos. Si aquí me pica, no me pica, ponme la tele. 40 canales, 40 canales, no le gustaba ninguno, completamente, todo el día pendiente de él. Vamos, las 24 horas del día, porque de noche, pues, también de noche y de día, y también la vuelta. Y, claro, pues, todo el día, todo el día. Hombre, ya te impacta y luego ya tú reaccionas. Digo, mira, esto no es una cosa. Mira, hay un mosquito alrededor, no la mosca, hay un mosquito. Y, entonces, pues, él lleva todo, está todo el día, ahí tengo yo con mi dependencia, está todo el día pendiente de él. Pero, vamos, yo digo, mira, esto es a largo plazo y aquí yo no me voy a un día, aquí vamos a llevar este carro adelante y lo vamos a llevar de la mejor manera posible. Y digo, vamos a intentar hacer la misma actividad que hemos tenido hasta ahora, la vamos a seguir teniendo, con más ayuda ahora tú que antes, pero, y seguimos teniendo las mismas actividades. Él seguía yendo con sus amigos, todos los lunes tenía una reunión con un grupo de amigos que tenía una asociación, él iba todos los lunes. Y, bueno, la verdad que intentamos de llevarlo lo mejor posible, salir de paseo, vamos, venir aquí las niñas, tener una convivencia con mis nietas, vamos, intentamos de llevar la vida lo más natural posible. Y, bueno, cuando se venía un poquito abajo, venga, vámonos a la calle, vamos a despejarnos y, vamos, la verdad que lo proyectamos que teníamos que llevarlo lo mejor posible. La verdad que, mira, lo llevamos bien. Hombre, como todo es la vida, hay momentos puntuales que pegamos un chichillo, pero dura eso, el tiempo del chichillo y al rato ya se acabó, no se queda guardado. Y eso es la válvula del cambio. Digo, la verdad es que veros da alegría porque tenéis una cara risueña y que habla por sí solo, ¿no? En ese sentido. Sí. ¿Cómo es la relación con el neurólogo? ¿Cómo es la relación con el profesional que os puso la etiqueta de ELA? ¿Cómo es esa relación profesional-paciente? Cuidado. Bueno, en principio yo casi siempre he tenido buena relación con todos los profesionales. Porque, como te he dicho, por mi carácter yo no soy una persona que soy dialogante, una persona que trato de preguntar, no de exigir. Porque hay veces que cuando te encuentras con los profesionales hay que ser no humilde, pero sí un poco ser consecuente, ¿no? De que tú no puedes ir avasallando a los profesionales y cuando tú tienes una enfermedad tan profunda, pues lo más importante es hacerle caso a ellos. Y si tú le haces caso a ellos, pues a la larga saldrás ganando. Pero ya te digo que por mi vida han pasado varios neurólogos y unos han sido de una manera, otros de otras, pero en realidad, profesionalmente, todos me han atendido perfectamente. También me han dado muchísima, muchísima alegría ellos a mí, porque como ellos ven que la progresión mía es lenta, pues también se alegra mucho de mi evolución y de la manera de afrontar la enfermedad, que en definitiva esa es una de las cosas primordiales en un enfermo de este tipo, ¿no? Y por el tema de la evolución lenta, ¿no? ¿Qué decías, no? ¿Qué comentan de la evolución de la enfermedad, incluso del pronóstico de la enfermedad? ¿Qué te comentan o qué os comentan? La verdad es que no han dicho nunca el motivo ni nada. Vamos, normalmente a varios, a los demás pacientes que suelen de ir ahí, a lo mejor les daban cita cada seis meses a nosotros cada año, porque la evolución era tan lenta y lo analítica y todo iba bien. De todas maneras, nos decían que en cualquier momento que hubiésemos cualquier problema, no teníamos que esperar a la cita siguiente, sino que ellos estaban allí siempre disponibles para que en cualquier momento ellos nos atendían en… Luego teníamos nuestra… Ahora que llevamos cada seis meses, y la verdad que por la evolución estamos muy contentos por eso, porque está muy paradita. Hombre, yo veo el progreso, porque aunque sea lento, el progreso va… Vamos, yo lo noto. Pero, claro, es tan lento que… que se queda ahí tan paradita, viendo la evolución de los demás pacientes que nosotros conocemos y que normalmente he hecho también veis. Pero bueno, no. Eso se iba a preguntar, María, y es un poco viendo cómo van los otros pacientes que veis en la consulta o que hayáis coincidido con la asociación, tal, ¿cómo lo viven los otros con respecto a Enrique? ¿Cómo lo dias, Enrique? Mira, yo creo que la diferencia entre otros pacientes, y yo siempre he dicho, a mí no me han dicho, la hela tuya es esto, pero sí me dieron una insinuación de que podría ser una hela primaria, que una hela primaria un poco venía a ser, a tener problemas en los brazos, en las manos, en las piernas, y no era una hela burbal, que la hela burbal, sabemos que automáticamente te empieza a atacar todos los órganos internos, como el pulmón, la declusión, ese tipo de cosas. Ellos tampoco realmente se… muchas veces se quieren mojar. Ellos están hablando de los pacientes, que cómo ves el reflejo en ti. Ah, tú dices de los pacientes conmigo, no los médicos. Sí, ya, ya. Yo veo… Bueno, pues sí, los pacientes, pues me tienen, ¿cómo te diría yo? Como si fuera un milagro, ¿no? Porque yo he visto la evolución de los pacientes desde hace cuatro o cinco años, que es cuando más trato estoy teniendo en la asociación nuestra, con pacientes de ELA, porque antes prácticamente no tenía muchas relaciones con los pacientes. Entonces, ellos, como ya te digo, me ven como una especie de milagro, pero bueno, en la vida los milagros no existen, ¿no? Pero yo siempre le he tratado de darle mucho ánimo a ellos y ponerme a mí como reflejo, ¿no? Porque aunque yo viera que los pacientes avanzaban muy rápido, de hecho, este año se han ido tres compañeros, en dos o tres meses se han ido dos o tres compañeros. Entonces, yo lo que trataba era de insuflarle ánimo solamente con que me vieran a mí y vieran la evolución mía, ¿me entiendes? No es fácil de transmitir esto, ¿no? No es fácil, ¿no? La realidad es que comparativamente aquí no te afecta a nivel respiratorio, ni a hablar, ni a deglutir, ¿no? Y eso es un elemento muy importante de diferencia, ¿no? Efectivamente. Para mí, esa es la variación de mi ELA al 80% de la ELA, ¿no? Pero con todo y con eso, la miel yo tengo problemas de respiración, tengo problemas para toser, tengo problemas para comer porque me, no controlo bien la lengua y la boca y me muerdo mucho, pero no llegan a ser esos problemas tan grandes como la mayoría de los enfermos vulvares que en nada de tiempo dejan de comer o dejan de respirar, ¿no entiendes? Hombre, tiene menos, ¿verdad? Se muerden los laterales de aquí por dentro, en el interior también los laterales, pero intenta también de comer despacio, yo le recuerdo no hable, no gire la cabeza, porque todo eso, ahí tiene que estar muy pendiente de ahora de comer, de darle la comida que no tenga también así muy líquido para que no se ahogue, que sea más espesito, está jugoso, pero no con mucho caldo, vamos, que se pueda ahogar, muchas veces se ahoga con el mismo aire, a la hora de, con el mismo aire, a la hora de respirar, no controla la respiración y se ahoga. Con la misma respiración es el sistema y tengo que intentar y aspirar y respirar, en fin, hacer los ejercicios que más o menos me han enseñado y por ahí no, y la voz también, la voz también. La voz además está muchísimo más ronca que yo la tenía antes, ¿no? Sí, siempre ha sido una voz grave, ¿no? Pero es que ahora no es grave, ahora es superior a grave todo el día. Y antes decías que has visto este año que algunos compañeros de la asociación han muerto, ¿no? ¿Eso qué te genera a ti? Pues realmente me genera una gran tristeza, ¿no? una gran tristeza de que esta enfermedad sea tan cruel, una enfermedad tan cruel que además tú vas viendo a los compañeros o compañeras que van avanzando de una manera tan rápida y que no se puede hacer nada y que no se pueda hacer nada por ello. Eso es lo que realmente a mí más me llega al corazón, ¿no? Y poco a poco lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo que se van apagando, que se van apagando hasta que un día te dicen que ya no está, ¿no? y yo eso lo veo muy cruel que tengamos que aguantar esta enfermedad sin que salga una medicación en condiciones para, como mínimo, para poder darle algunos años más de vida, ya no digo de una vida, sino por lo menos de calidad de vida. Sin duda alguna, ¿no? Porque de alguna forma lo que uno espera es que la investigación avance, los tratamientos avancen, ¿no? Incluso el diagnóstico también sea más rápido, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que en el tema del diagnóstico hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante porque hoy hay pacientes que se cogen ya muy rapidito y el proceso muchas veces puede ser bastante mejor porque le dan medicinas paliativas, ¿no? O sea, para que cuando vaya llegando el momento ya ellos más o menos estén preparados, ¿no? Pero el tema de la de la investigación es que llevamos muchos años que nos están diciendo que va avanzando mucho, que va avanzando mucho, que va avanzando mucho, pero resultados desde luego no se ven. Y hay asociaciones que yo conozco y que yo he estado en grupos de Facebook y todo eso que hemos luchado muchísimo porque la investigación se se lleve a cabo y se dote de presupuesto que también es muy importante, pero estamos ya un poco aburridos, ¿no? De que que yo sepa con grupos que están buscando la investigación y haciendo todo lo posible, llevo yo ya por lo menos cinco o seis años y veo que al final los mismos grupos se van diluyendo porque no acaban de tener voz y voto en este tema frente al gobierno o frente a los estamentos que realmente tendrían que echarnos cuenta, ¿me entiendes? Entonces llega un momento en que sufres porque ves que se podría hacer más y no se hace. Y a nivel de tratamientos, ¿tú cómo ha ido evolucionando el tratamiento que tomas o sigue siendo el Rilutel es una medicación que tomas solamente para el Rilutel es el único tratamiento para la ERA que está tomando. Y de alguna forma antes comentabas Enrique de pacientes que les dan medicina paliativa para el proceso. ¿Cómo es este proceso que comentabas? Bueno, en principio he dicho medicina paliativa pero que en realidad lo que hacen es por ejemplo prevención para cuando empiezan a tener problemas de respiración antes de que llegue ese momento pues te hacen hacer ejercicios para que controla la respiración bastante mejor te dan aparatos para que eso sea bastante mejor como se llama ejercicio para ejercicio de respiración de soplar hacer ejercicio de respiración también también cuando por ejemplo tiene balsa sigue está resfriado para impulsar la mucosidad todo ese tipo de ejercicio le enseñan allí para que suba la mucosidad y se mueva como se llama la nariz que yo tengo el bipan el bipan eso por ejemplo el bipan es un un aparato para controlar entonces es eso antiguamente pues te lo daban ya cuando no había más remedio porque te estabas oficiando hoy en día te lo van recetando muchísimo antes para que primero tú lo vayas te vayas adaptando a él y que tu cuerpo no lo rechace cuando tengas que utilizarlo tan rápido por ejemplo a mí cuando me lo recetaron fue en el 2013 tenía un poquito la gasometría un poquito que le hacía falta tenía falta de oxígeno en la sangre y me lo recetaron sin tener necesidad yo todavía de utilizarlo para la respiración pero claro me arregló el problema del oxígeno en sangre pero ya yo me fui acostumbrando a él y desde que lo utilizo yo duermo muchísimo mejor lo mismo que hago yo es lo que te estoy diciendo a los pacientes cada vez le están dando soluciones más rápido y claro eso le puede ir beneficiando en calidad de vida cosa que antes cuando no estaba en la unidad era casi casi imposible de que ocurriera y antes hablabas de las dificultades el desánimo que a veces genera como ves que por ejemplo el otro día el que fue jugador del Barcelona Unzue dijo públicamente que tenía ELA ¿cómo crees que puede ayudar que gente famosa también Francisco Luzón también ha generado un movimiento alrededor del hecho de la ELA alrededor de la presentación de Unzue también un jugador del Barcelona contó que su madre había muerto de ELA es decir ¿hasta qué punto eso puede ayudar a que haya más impulso al tratamiento y a la investigación en ELA? Por supuesto que eso es como cuando se recibe aire fresco cuando hace calor y tuve que llegue aire fresco y de momento por supuesto que eso ayuda muchísimo la introducción de Paco Luzón en su momento fue algo que no se lo imaginaba nadie él ha hecho muchísimo por la ELA está ayudando muchísimo a las asociaciones pero sobre todo ha iniciado un camino entre las administraciones y las entidades de ELA que antiguamente era casi inexistente Adela que era la asociación más grande de España y que era un poco la interlocutora con los gobiernos y eso pues estaba un poco ahí arrinconada no se le echaba cuenta sin embargo desde que apareció Luzón pues yo veo que hay muchísimos debates en torno a la ELA y al gobierno le llega hace falta otro impulsito más como digo aquel que es la parte económica ¿no? porque hoy en día se habla muchísimo más de ELA que hace cinco o siete años pero si el dinero no llega es muy difícil de hacer más cosas ¿no? ¿y qué te preocupa de cara al futuro? ¿qué te preocupa más a ti Enrique? Pues mira yo como te he dicho antes por mi forma de ver las cosas el futuro para mí es andarlo paso a paso para mí es andarlo paso a paso que sé que hoy en día los pacientes tienen bastante más atención que antes que sé que los pacientes hoy en día tienen muchísimo más ayudas técnicas que no tenían antes ¿no? y todo eso me gratifica un montón pero es que si si no aparece una medicación que pueda ir desacelerando esto pues va a ser muy complicado porque ya te digo que yo tomo el Rilusol y a mí me está yendo estupendamente bien pero yo ya no sé si es porque el Rilusol me está haciendo efecto o es que mi enfermedad que es tan lenta no está produciendo esos daños tan colaterales y tan y tan profundo como con otros pacientes entonces pues ya te digo que yo el futuro siempre lo pongo un poco en cuarentena ¿no? y voy viendo cómo avanzamos con con los pasitos cada día ¿no? y y es obvio que siempre hay buenas noticias pero nos falta la noticia definitiva como ya te he dicho antes el tema de la investigación y que y que se encuentre una cura para la y María ¿tú cómo vives? ¿cómo piensas en el futuro? yo lo único que pienso es que pues pienso que tengo que tener salud para llevar a esto y pienso también que cuando me falle que ya me va fallando la fuerza porque ya con la edad pues ya cuando no te duele el hombro porque ya son muchos años de carga que enrique pesa y entonces pues ya un coax más ayuda exterior ayuda por fuera que viene un muchacho y me echa una vanita de vez en cuando normalmente son las 24 horas tengo yo pero de vez en cuando lo que pienso es que necesitaré más ayuda porque esto es muy fuerte y una persona sola hasta aquí más o menos he podido pero ya veo yo que ya estoy llegando a una manera a un que me duele la rodilla que de hecho el viernes me haré una radiografía el hombro los brazos por aquí vamos le incorporan solo jalones porque levantaba una pierna cuando no te ayuda nada porque una pierna que es completamente sin fuerza ninguna levantó la pierna y digo enrique ¿cómo te pesa la pierna? y claro aunque tenga la grúa y demás pero es que nada más que levantarle un brazo cuando no colabora nada pesa muchísimo son muchos años son muchísimos años los que va una a mí me da miedo que me da miedo caer mala porque yo caigo mala y la verdad que lo tiene muy oscuro porque es que una persona necesita 24 horas una persona y es que no hay dinero para pagar presupuesto para una persona con esta enfermedad como no tenga un familiar y los hijos en un momento puntual te puede venir un momento de ayuda pero tiene su vida tiene sus hijos entonces él y yo y claro pues necesitaría bastante dinero para poder tener ayuda extra que tengamos que pagar porque es que no hay dinero para pagar esto porque con lo que vale cualquier cojín cualquier cosa que ayuda técnica que haya que comprar y encima los gastos de las personas que vengan a ayudar porque es que no es puntualmente una hora ni dos horas es que es todo el día de noche y de día entonces eso no hay quien lo pague eso no eso no tiene precio es un poco el precio ¿no? de del cuidado ¿no? de un paciente como Enrique en ese sentido casi para terminar ¿qué qué les dirías a los pacientes a pacientes que ahora que a lo mejor los acaban de diagnosticar que que no conocen el camino tu camino es muy lento en ese sentido pero ¿qué les dirías tú a ellos? bueno yo lo principal que le aconsejaría a un paciente de que se le haya diagnosticado últimamente la ELA lo primordial hoy en día es acercarse a la asociación cosa que nosotros en en nuestros inicios lo teníamos muy complicado porque ni existía asociaciones y lo poco que necesitábamos lo teníamos que aprender a golpes de trompeto ¿me entiendes? entonces eso es lo principal una vez que ya hayan contactado las asociaciones pues las asociaciones le marcarán un poco el camino profesionalmente y además pues le marcará que hoy en día existen muchísimas ayudas técnicas para todo para todo lo que uno se pueda imaginar porque en principio yo por ejemplo tengo un teléfono móvil que no necesito pulsar ningún botón para poder hacer una llamada telefónica a mi mujer en el momento que me quedo solo para mí eso y para ella fue una liberación y hace unos cuantos de años eso es de que hoy en día con Siri por ejemplo es fácil pero que también tengo un televisor por voz que en aquella época fue una revolución hoy hemos comprado hace poco otro para la habitación que se maneja con Alexa todas estas cosas todas estas tengo el ordenador que lo puedo manejar con un programa facial solo tengo que mover la cabeza para mover el ratón y poder escribir y poder hacer todas las actividades en el ordenador entonces todo eso que te estoy diciendo es algo esencial que yo quiero que los nuevos pacientes pues primero lo sepan y segundo con las ayudas de las asociaciones que ya hoy en día las asociaciones tienen muchísima información de todo lo que existe en que que traten por todos los medios de de que su vida se haga lo más fácil posible y que la calidad de vida sea lo mejor posible entonces después la enfermedad pues como te he dicho antes la enfermedad es algo que tendrá que ir paso a paso día a día y cada uno evoluciona como evoluciona porque aquí no se puede dar un un diagnóstico para uno o para a cien no el diagnóstico es muy personal y cada uno tiene que ir evolucionando a su manera y adaptándose a su manera no hay otra otra alternativa pero sí lo que lo que en realidad les pido es que contacte con las asociaciones que son las que le pueden dar toda la información posible que hoy ya es mucha pues muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias María por esta conversación este rato tan agradable siempre es un placer veros con esa cara tan risueña con ese ánimo y esa fuerza y me ha encantado como la otra vez hablar con vosotros esta vez más en Petit Comité más vosotros y yo y un placer esta charla tan agradable Joan a mí me gustaría me gustaría decirte que si quieres algo más de información mía te diré que el día 21 que fue el día mundial de la ELA en mi Facebook particular está el nombre de Enrique Gil Sotomayor puse dos publicaciones donde hacía un un paso a través de 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 hasta el día de hoy lo tuve que hacer en dos publicaciones porque es larguito pero creo que que si quieres tener alguna información más de todo lo que me has preguntado y te he contestado pues a lo mejor ahí puede ser que 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 tenga otra otra visión de de mi enfermedad lo buscaré y lo y lo y lo veré y ahí vas a decir algo él él se entretiene con escribir por lo menos también le da un poquito de de marcha a la cabeza y buscando yo me llevé por lo menos 10 o 12 días para escribir el artículo no porque como ya te he dicho no es lo mismo manejar el ordenador con las manos que manejar con la cabeza con el ratón exclusivamente pero yo escribo en el ordenador un día escribo una hora otro día escribo media hora y así poquito a poco y ya después una vez que lo tengo todo terminado pues utilizo el copiar y pegar y así más o menos nos vamos nos vamos metiendo en el tema que a mí el tema de contar y de y de desglosar cosas me encanta muchísimas gracias lo veré y nada que nos volvamos a ver aunque sea a distancia y si no mejor presencialmente muy bien aquí estamos a tu disposición cuando necesites pues nada mil gracias por todo gracias dale